Me dice la enfermera, ¿María Antunet? Ok, a ella es a la que castramos ¡Oh! ¡Hola y yo también! Bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho ¡Dale! ¡Te voy a esperar! ¡Suscríbete! Recordad que también me sigas en mis redes sociales Como son Instagram, Facebook y Twitter Van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo Así que corre, corre a suscribirte Mis amores, y en el video de hoy Yo no sé si ustedes me están viendo ahí un poco los ojos rojos Pero Camila, a ver, me estoy llevando a María ahora mismo al médico Hoy por primera vez van a poner a María bajo anestesia general ¡Ay! Yo espero en Dios que yo esté tomando la decisión adecuada Y por ahí viene papá de María Y bueno, ahora les sigo contando en el auto ¡Clappy lovers! Y como les estaba contando, hoy María va para el veterinario María tiene un añito y un mes ya Y desafortunadamente no todos sus dientecitos de leche se han caído Y bueno, ya le tocaba una limpieza en sus dientecitos Porque como buena hija de dentista ya tiene que tener sus dientes bien, bien, bien limpiecitos Y bueno, para allá vamos Y bueno, le van a estar haciendo esas extracciones de los dientes que no se le cayeron a tiempo Y le van a estar haciendo la limpieza Va a durar un total de una hora y media O dos bajo anestesia general ¡Ay! Pero María solamente pesa cuatro libras, Camilo Cuatro libras y yo creo que dos de ellas son de pelo Yo no sé cómo ella va a reaccionar a la anestesia Me dice el médico que después que salga de la anestesia Tiene que estar tres horas más en el hospital Porque ellos quieren ver cómo ella va evolucionando Tengo que ir, como pueden ver, miren, me estoy uniformada Yo tengo paciente hoy, Push también tiene paciente Pero nada, ya les vamos a contar cómo va este proceso Y que Dios mediante todo salga bien Con mi lover si acabamos de dejar a Marie Pobrecita, ella estaba llorando Creo que ella sabía lo que venía Y nada, ahora es la peor parte porque es la espera Y la espera, y la espera, y la espera Y es lo que yo le digo a Push y que Marie solamente pesa cuatro libras Cualquier cosa puede pasar Nada Ok, espera Ahora vamos a desayunar alguito Y ya les contaré cuando regresemos a recoger a Marie Camilo Y en lo que esperamos a que Marie esté lista Aquí estoy yo trabajando con mi agenda Y estoy loca por llamar No he llamado ni una sola vez Así que me estoy portando súper bien Pero bueno, voy a trabajar un poquito Camilo Ya estoy aquí en mi escuela Y bueno, miren lo que me acaba de llegar Miren, la enfermera me acaba de mandar Estas fotitos de ella Se está levantando de la anestesia Ya en un ratito la voy a ir a recoger Pero estoy tan, pero tan feliz De que está despiertita Aunque tiene los ojitos así Medio achinaditos Mi pobre chiquitina Yo voy a esperar a que pasen las tres horas Que tiene que estar ahí en recuperación Y la vamos a ir a buscar juntos ¡Que la ves! Miren, ya vinimos a recoger a nuestra muñeca Ay, Dios mío, mi chiquita Estoy loca por verla Loca, loca, loca por verla Qué susto me dice la enfermera ¿María Antunet? O sea, a ella es a la que castramos ¿Castramos? ¡No! Dios mío, casi se me da En realidad no sabemos lo que es entonces Lo que le hicieron a Marie Ay, no sé No sé qué es lo que me pasen con Marie Aquí tenemos las instrucciones Miren con el nombre de Marie ¡Corazón! ¡Camilo! ¡Miren a la chiquitina! ¡Mi amor! Ay, Dios mío El día entero con esa preocupación de Marie Aquí en el hospital Pero bueno, gracias a Dios Todo está bien Va a la casa con antiinflamatorios Y con medicamentos para el dolor Va a estar como unos 5 días En ese tratamiento que le mandaron A cepillarse los dientes dos veces al día Porque desafortunadamente La raza de Marie Que es puros Pues no son muy conocidos Para tener buena dentadura Así que tenemos que cuidársela Porque Marie es hija de mamá Y papá dentista No queremos nada feo en esos dientecitos ¡Camilo! Y ya llegamos a la casa Esta enfermita y yo Aquí estamos dándole mucho, mucho amor A esta pequeñuela Es una consentida de primera Mírenla Te quiero, mi amor Y le puse la cintica La misma que yo tengo Que somos Marie y yo Miren Aquí la pueden ver Que somos Marie y yo Ella la está mordiendo ahora Te amo Camilo Y ahora sí Yo me voy a despedir de este video Porque Marie está hoy Que juega, que juega, que juega No sé que tenía esa anestesia Muchísimas, muchísimas gracias Por llegar al final de este video Yo me voy a quedar por aquí Dándole más amorcito a Marie Muchos cariñitos En este mar rosado Que tenemos por aquí Los quiero Los amo Los adoro Muchísimas, muchísimas gracias Por llegar al final del video Les mando un beso Inmenso, inmense, inmense Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy Se ha acabado Chau 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 Chau